Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de Teleantioquia Noticias. Hoy les contaremos dos conmovedoras historias sobre personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito y qué pasó con los conductores responsables. Además, les daremos detalles sobre el robo de película que ocurrió en una bodega de valores en el barrio El Poblado. Se calcula que el botín supera los 3 millones de dólares. Y en deportes, espere cómo le fue a Itagüí en la Copa Sudamericana y los detalles del partido entre Envigado e Independiente Medellín en la Liga Apóstobón. Todo esto después de nuestros titulares. Los muertos en accidente de tránsito no los ponen únicamente los borrachos. Un abuelo de 71 años fue arrollado por un motociclista que al parecer estaba bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Estaba en el andén cuando una moto venía a alta velocidad y se lo llevó por delante y le arrancó la pierna, lo destrozó totalmente. Increíble. A esta mujer, un motociclista le mató a su esposo hace un año. Hoy el responsable vive en Europa y el proceso penal en su contra no avanza. Tengo las pruebas de alconómica de ellos donde dicen que ellos iban borrachos, en donde dicen que ellos no le dan licencia de conducción. Millonario robo en bodega de valores en El Poblado. La policía busca ocho hombres quienes vestidos de policías y con motos de la misma institución habrían hurtado oro y platino. Este hombre se auto secuestró para extorsionar a su esposa. Ya le había sacado 10 millones de pesos. Al cumplirse el tercer día de paro, gobiernos y transportadores aún no se sientan a negociar. Hoy los camioneros realizaron una caravana por Medellín. Comienzan a sentirse los estragos del paro agrario. Algunos víveres ya escasean y el precio de las frutas aumentó. Preocupación de la comunidad médica de Ituango. Debido a los bloqueos en el corregimiento, el Valle de Toledo, la misión humanitaria se ha visto interrumpida. Los 12 municipios ubicados en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico de Ituango ejecutarán obras por 32.500 millones de pesos. Falta convivencia. En aparente caso de matoneo, a un menor de 8 años le fracturaron una pierna. Ha sido el que ha estado viviendo el bullying en el colegio. Como él ya supuestamente ha creído, ya él ha sido el creído. En un proceso de formación y donde los niños conviven unos con otros, hay situaciones en las que se presentan ciertos accidentes que en lo que nosotros hemos visto, o sea, no se trató pues como de tener un matoneo con un niño, un bullying, no. Por la muerte de seis perros en albergue del municipio de Marinilla, hay polémica entre los defensores de animales por las condiciones del lugar. Con un foro en el municipio de Arboletes, la gobernación conmemoró los 200 años de la independencia de Antioquia y la incorporación de los 100 años de la región de Urabá al territorio antioqueño. Desde 1905 pertenece a Antioquia. Por una razón, con la independencia de Panamá, había que fortalecer esta zona y el Estado Nacional pensó que el departamento de Antioquia era muy fuerte. Visto bueno a las finanzas de Antioquia, la Contraloría no encontró irregularidades en el presupuesto de 2012. Itagüino se asusta en su primera Copa Sudamericana. Los Dorados ganaron y se llevan una pequeña ventaja a Montevideo para enfrentar en la vuelta a River Plate de Uruguay. En la Liga Postobón también rodó el balón en Vigado e Independiente Medellín. Se enfrentaron por la quinta fecha en duelo de Necesitado. Se dio a conocer la nómina oficial de la Selección Colombia Mayores de Rugby, que disputará al suramericano en Paraguay. Y al final, un recorrido por los cafés literarios de Medellín y las novedades de la fiesta del libro y la cultura.